Los tipos están hablando con el público como si fuera chat privado. Hacemos la misma. ¿Somos arqueros o somos la misma cantidad? No sé. Me parece que algunos más se hicieron. Gente formemos acá y vemos que hacen ellos. Están haciendo la misma ellos. Si. Si va a la ruina la agarramos con flecha. Yo desde acá la tiraría pero bueno. Yo creo que se van a plantar en la colina esa. Seguro, y quieren rodear por el otro lado. No pasa nada, tenemos los tronco especiales. Otra vez pin boludo. Che y si prueben apagar el... me parece que cuando se empiezan a moverse. Si, cuando se mueven se la queda. Che, ¿qué onda del lag? Ahora todo. Para iniciar el PW funciona o no? No sé. Cerralo. A mi no creo. Probamos. Probamos. Todos están haciendo eso. Bueno. A ver. Hay que sacar los kits. Ahí lo para. Hay uno de más de ellos por eso. Llegamos a las ruinas. Atrás. Dale. Dale. Hay que sacar los flechas del pedo. Si, si. No creo. Voy a sacar el... Bajalo, bajalo el pedo. Hey, acá tenemos como 8 arqueros. Usa una línea de escudos y nuestros arqueros tiran. Y guarda con la caballería que tienen ellos a la izquierda. Bueno. Que haya dos personas al costado para cubrir caballos. Ojo que tienen muchos arqueros. Escóndanse atrás de las ruinas. Ahí nos cagan. Avancen escondiéndose atrás de las ruinas. Los caballos no se larguen porque los van a hacer bosta. Si los caballos flanquean ahora, o sea, van todos por el puente. Cuando nosotros estemos llegando, los tipos les van a hacer un festín. Claro. Necesitamos distraerlos con los arqueros. Hagan eso, sí. Vayan yendo por allá para distraer un cachito. Che, avancen bastante que están las tropas. Arqueros están tirando las tropas. Guarda, guarda, tontín, que a la derecha puede que tenga gente, ¿no? Pero la tropa de cepillero está matando, boludo. Tenemos que aprovechar ahora. Dale, dale, dale. Caballería por la derecha. Caballería todo. Ahora la infantería avanza por el río. Pero el pin no se va más, boludo. El pin es la cagada. Se dice que está re cagada. Vayan rodeándolos, o sea, haganles como una especie de maya. No, no los vi. No los vi. ¿A quién? ¿Dónde está de pegar? Que lag de horto. Había varios vivos. Arrepio, arrepio, arrepio. Arrepio, arrepio. Guarda caballo. Disparen. A la... A los árboles. Uh, boludo. Apagaste el PW. Si, ya lo vi. No, no, ese es el problema. El problema que no aguanta. Esta cantidad. Me imagino que en el server de ellos va a ser peor. Si bajó, porque somos menos. Vivos. No. Hijo de puta. Escojete. Terrible. No, salto de tres. Che, denle uno a uno. Jajaja. Imaginate. El tipo bajaba 80, chabones.